Lo que nos fue pasando en todo este recorrido es que la esencia del futbolista es la misma. Desde el más amateur que nos tocó comenzar en Itusengón, un club que nos dio una posibilidad y que lo aprovechamos y estamos realmente muy agradecidos. Esa esencia del futbolista con diferentes particularidades en cada categoría, cuando vas creciendo se van haciendo mucho más profesionales. Porque la categoría te lo exige, pero cuando lográs conectar con ese jugador, con ese futbolista que saca lo máximo de sí y que se vuelve amateur, en esa conexión es la que nosotros creo que nos sentimos muy cómodos en el día a día. Lo charlamos con los muchachos y la verdad, te soy sincero, en esta semana de trabajo han mostrado una humildad y creo que los grandes futbolistas son los que son más humildes y este grupo nos está mostrando una humildad muy grande y una predisposición para seguir creciendo, para seguir ganando cosas en la institución, para mejorar. Y la verdad que a nosotros nos gusta mucho, nos hace sentir muy cómodos y seguramente aprenderemos muchos de ellos. Nosotros intentaremos darle la herramienta para que cada partido puedan dar su mejor versión y en ese camino vamos. Queremos este trabajo como una construcción colectiva, esto no es algo donde nos paramos ninguna sabiduría ni nada y es algo que realmente lo construimos en el día a día, todos los que somos parte de la familia agostera. Entonces, nosotros en el día a día con los futbolistas, buscar ese vínculo, transmitirle, obviamente cuando vas creciendo el futbolista está mucho más atento a los detalles y a exigirte, porque también la institución en la cual estamos te exige absolutamente cada fin de semana y para nosotros esos desafíos nos gustan mucho y bueno, esperemos estar a la altura.